Vamos con tu móvil, adelante, Caro. Y el lagarto ya hace más o menos unos dos meses y medio aquí en este móvil, nos visitaba la familia de este señor que están viendo en pantalla en la fotografía, Daniel Carabajal, un vecino de Villa Allende, de 81 años, que salió a la mañana a realizar los trámites y a dar una vueltita por allí, por el centro de Villa Allende, a realizar la actividad que realizaba siempre, y no volvió a su casa. Nada se sabe aún de este señor, reiteramos, Daniel Carabajal, de 81 años, está su señora, están sus hijos, preocupados porque sienten que no se ha avanzado en la investigación, no tienen absolutamente ninguna información de su papá. No, no, tenemos, pero muy poca, para nosotros se hace muy poco, muy poco porque no tenemos datos, ni ellos tienen datos de dónde se puede haber ido. Hablamos de la policía. Hablamos de la policía, exacto, que tampoco tienen ellos a ver si se ha subido en algún lado, por eso nosotros hacemos de vuelta la nota para poder que muevan con el tema de cámaras. ¿Había cámaras, o sea, cámaras, obviamente en el trayecto que tu padre puede haber? Sí, que puede haber ido para poder guiarnos, porque no tenemos guía de nada. Sí, ellos han ido hasta Soto a averiguar, porque él es nacido y criado allá, pero por datos nuestros, no es por un dato que se lo haya visto, por eso nosotros optamos porque ellos muevan un poco del tema de cámara, cámara se ha visto muy poquitito y no hacen punta a pie en eso, nosotros queremos hacer punta a pie en eso. Y la respuesta les dan desde la justicia. Y de la justicia siempre tienen, siempre a lo mejor por ahí tienen un pero, porque tienen que firmar esto, porque tienen que autorizar tal cosa. Yo digo que se pongan a trabajar ya, pero ya con el tema de cámara, ya que amplíen, que amplíen por el tema de peaje, por si alguien lo llevó, porque por ahí se puede haber subido a algún lado. Yo esto lo digo, pero tampoco sin saber, porque no tienen... Ustedes han hecho todo el recorrido que han ponido por la zona. Porque ellos han andado caminando, ellos también han andado a caballo. Se recorrieron el pan de azúcar. El pan de azúcar lo hemos cargado, pero por datos nuestros. No hay fotos del señor ahí para mostrar el primer plano. Sí, sí, acá tenemos la fotito. Ahí está. Exactamente, este es Daniel, que salió, le decíamos hace dos meses y medio aproximadamente de la casa a la mañana, la señora que la tenemos aquí en nuestro móvil, obviamente con todas las dudas y las preguntas de qué pasó, porque en realidad salió a hacer los trámites pertinentes como todas las mañanas y no regresó a su hogar. Así que estamos pidiendo el que pueda aportar datos, que la justicia o la policía, el que tenga que ver el tema de las cámaras, como dicen los hijos, lo haga, porque esta persona estaba con algunos problemas cardíacos, lo cual inclusive le habían anticipado que podía llegar a sufrir hasta un ACV porque necesitaba una operación. Tal vez a lo mejor estamos con una situación similar y han recorrido todos los hospitales lagartos que se les puede ocurrir. Así que el que pueda aportar datos, el señor no tenía documentos porque los dejó en la casa, porque salió a realizar trámites en el centro. Pero bueno, con la foto ya estamos. Con la foto ya lo podemos ubicar. Exacto, a ver si podemos dar una manito a alguien que lo pueda haber visto a Daniel Carabajal de 81 años, Villa Allende, dos meses y medio atrás aproximadamente. Gracias Carolina, gracias.